son los avestruces están cayendo voy a cambiar batería vaya esto está chola hoy si le agarró un muñuña esta es la que me gusta esta es la que me gusta y puedes pasearlo en el saco se pasea en el saco siempre es lo mismo, sale, se queja y vuelve a entrar igual una poco cera otra mujer para ser romántica ya penitas las están haciendo no creen que las están haciendo grandes porque son chiquitas no respira Lili y como? si, si, yo no he visto las burbujas ahorita ya de por si está un poco agitado es que aquí se añide todo lo de aquí la que grande está muy grande pero le digo ahorita el pescado anda alborotado un montón de gente que anda ahí runguneando esperate hay pago si, está allá mirada aquí hay burbujas no se si está allá la atarraya no se si está allá la atarraya tal vez se queda una y medio tal vez se queda una y medio oye ese espera ahí que es el mismo palo que es el mismo palo que al pula que la hizo bien bien chica pero no estaba que verde está la atarraya limpio y viene a atarraya que es mirable hay aquí hay un pide que muestra las pilas porque es que es mirable esta es que es cole subí el vídeo del garrobo que agarras de tabo en la cueva ahí a facebook y la gente está impresionada pero por alguna razón no estoy logrando llegar al montón de gente depende cuántas personas compartan los vídeos y apenas 9 personas lo compartieron y eso es bastante normalmente solo yo lo comparto vamos a ver a ver a ver a ver dos ciruguitas acá o qué las tilapias pequeñas que quedan aquí ya para el otro año están buenas que salieron porque es una tilapia bien hartada yo creo que en un año crece un par de libras esta muy chiquita por eso hicieron las burbujas a ver si se viene que salió se llamo que salió que salió como sabe no me puede dejar caer este mirar está muestrado bien ¡Vamos! ¿Qué es lo que está pasando? 3 cuartos aquí están los nidos donde están los pilates que pileta la que hay aquí es exagerado exagerado son grandes pero no están los pescados que pileta ya andan una canoa ya andan pero es que estaba para allá y le dije que busque la orilla ya vamos a ver el regreso el regreso pero aquí está bueno se lo va a saltar si al regreso al regreso al regreso al regreso el regreso cree que andamos lejos guache hasta allá no fuimos a pescar al otro lado igual ahí también hay un bordo donde está lo hondo no 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 ya está así no diablo y esta pileta que está aquí no esta pileta que está aquí si es enorme parece aquí la pileta que está ahí ahí va pero parece que es allá a ver qué chiquita es lo que está ahi está ahi está ahi estábamos ahi estábamos ahi estábamos ahi si les va a ahogar modesto nos deciden porque modesto solo la chula ahi aquí Si solo con las puntas tocamos de esto. A ver que todavía no. Mira, vamos a buscar el otro lado. Aquí solo hay un pileto, está de uno. Aquí hay un barco de pileto. Y hay un barco de pileto aquí. No. ¿Tienes que yo agarraba un poco fuerte? ¿Tienes que cojo lo? Eh, cojo. Es que lindo, alaipo. Con la mano se coloca un poco. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Dejala de tus ojos. No, 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 no. Un palo, le digo. Un palo. Aquí está. Una chiquitina. O las destruces son. Quieren hacer pescado calzado. Son las destruces, están cayendo. Ya, 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 ya puedo. Así son buenas. Voy a cambiar batería. Cuando usted tenga la oportunidad de andar por Chalatenango y de verdad es fanático del pescado, usted solamente tiene que acercarse a estas zonas, mire. A estas zonas, a las orillas del embalse. Le venden súper, súper barato el pescado y es el mejor pescado. Sí, porque por caro a 6, 7 pesos la docena. Porque a 5 pesos nos acaban de ofrecer la docena de tilapia, mire. Y ahorita en Semana Santa está caro. Y ahorita, pues, que nos digan a 5 pesos la docena está regalado. Regalado. Usted ya sabe que aquí es caro. No, es que aquí, aquí se compra barato. Como ellos van y le dan el producto al recibidor, ¿verdad? Ya solamente cae en manos del recibidor el pescado y ahí ya sube el pescado. Sí, porque así me tocó aquel día con las plateadas. Me cayó a manos del recibidor y ya estaba caro. O sea, caro en comparación al precio original, ¿verdad? Aún así sigue siendo barato. Viene el recibidor y ese le vende a los mercados, ¿verdad? Solo la patia la viene aquí, mire. Entonces, rapidito, si usted consigue la docena de tilapia, 5 o 6 pesos. Si usted la va a buscar al mercado, ¿en cuánto la va a conseguir? Eso ya no le va a bajar de 8 o 10 pesos. No, mami. ¿Será? Sí, la tilapia grande le gana a dólar. ¿A dólar? A dólar, 1.25 a las candanas. La tilapia grande. ¿Y no le venden por docenas ya? Sí, la libra le tiene. La libra vale 1.50. ¿En el mercado? Sí. Ah, pues está caro. ¿Qué es la ventaja? Aquí se compra barato. El mercado de aquí es así, porque acá vende. Y de aquí. Sí. Es más, la gente que viene, que viene, que viene por, digamos, por casualidad de allá de la costa, de cualquier departamento del país, y anda por acá. Compran aquí tilapia, señores. Una hielerada completa, 35, 40 dólares, y se van para la costa y la venden a buen precio. Mínimo, le van a sacar el doble. ¿Cómo que no le gusta mucho el pescado? El restaurante siempre se vende, Modesto. Uy, mira eso. Esa se está bonita. Sí. Mirá, de boche. ¿Cómo vamos a hacer? Ahí va Modesto, mero, mero. Qué asimón. Afuera la dejaste, bruto. Una deje afuera. ¿Las dos? No. Esas de allí la dejaste afuera. ¿Cómo le van a ir a Momo? Uy, qué grande. Va a decir, se me fue. Sí. Es chulo, Chalatenango. Ahí está. No le tiene fe a Momo. Es un dundo especial, va. No, pero ya va a llenar la chula. Es solo de miseria, pero ya la va a llenar, mire. Como dos tilapia chulas agarradas. No, pero la otra la dejaste. ¿Cuál y no dos a aquella, pues? Pero aquí a la parte hicieron dos burbujas, mire. No, ves que hizo una allí y otra aquí. No las dos, mire. Tres, pues. Diablo, mire. Este, mire. ¿Qué haces con él? A ver, ¿con quién está tratando esto? Es muy entero, Momo especial. Ayer quedaron los chilamates. Vi una chucha mezclada entre aguacate y aguacate. que está bien preñada. Este es un tío de Aldeir. Ahí también es donde nosotros, la maestra que hacía mal criada. Tiene con unas chuchas muy bien panzones. Pero es aguacate. Que odio, mire. Guacha. Sí, sí. Las piletas. No, pero está preñada de un chuchón, de un gran chuchón que tienen allí a la par. No, es que... Seguimos en eso de buscar unos perritos para entrenarlos para el canal. No era que vos las agarraste, Shandy. Ah, me estás a hueso, me estás a hueso. No, ves que una chucha ya es aguacatera. Uy, qué joya, mire. Y le agarró un chucho de ahí de las palmas. Es un gran chuchón, pero no sé. Fuera bueno buscar una chuchita y quieras hacer la molesta, mire. Ah, Dios. No. Es algo más chiquito para salir. Dejo chihuahuilla para salir. Ay, qué molesto. Vamos a contar la historia de la gallina que compró aquel día. Ah, sí. Vamos a contar la historia de la gallina. No, no vamos a ver. Eh, mira, esta está bonita. Esa sí está chiva. Esa sí está chiva. Esa sí está chiva. No, no, no. Pero aquí, esa de aquí también, mire. Pero esta de aquí ya no la agarramos. Está pendejito. No, esta de aquí, mire. No, esta de aquí, mire. Ya la voy a espantar al mire. Vamos a ver. Ya la vamos a ver. Claro, esta de aquí, mire. Esta sí. Ay, esta está chola, mire. Qué buena, mire. Oye, hoy si le agarró un muñuña. No, acá no me enoña, mire. Sí. Esta es así, mire. Estas son las que me gustan a mí, eh. Estas es la tigrota. Puedes pasearlo en el saco Pasearlo en el saco ¿Qué le das a lo modesto que le ande? Yo le dije eso ¿Cómo me voy a equivocar? ¿Y lo haces amarrado? ¿No se le vaya a ir detrás? Se lo amarran en el buche Sí, quítale las piedras, ande el puro saco Ayúdale Sí, porque están pasmaditos ¡Diablo! Chandy, ¿por qué quiere que yo lo ande usted? Porque usted allí con eso lo hace que flote para arriba Pues sí, yo digo Venimos de esto nadando, ando allá Ya llenamos la chula Para que flote para arriba Llenar el saco ¿Qué haces de micela? Para que lo tenga, mire Y yo te lo traje yo para que usted se lo coma Díganle la cabeza por esto Levanten, no se la vean Ahí la empamos, sus parrandas Métalas hasta adentro, bien caliente Ahí no Llegarlo ahí Ay Dios, llenar, que llanpe, eh Vaya, voy a amarrarlo bien Y la pita, dice Ahí está la pita Ahí está la pita ¿Qué haces amarrar? Ahí, se enterraron parias, chalas Pues sí, no la otra de ahí, pero esa era más pequeña No, 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 no Vaya, ya esa, ya con esa Dice, puede ser que es la que va a ser asada Ay, saludos a todos nuestros seguidores de aquí De langostura De reubicación No le pide permiso a Pipe para andar pescando aquí Pipe, Benito Pipe No le diga eso Si a Cerote no le diga Como no, para que se recuerde Si va, oh No quiero mojar las cosas Si usted Oye, usted que no quiere que se venga Dice, yo animando lo estoy para que se venga No es bruto usted Buenas, silencio Eso no es bruto Que usted tal vez no ha terminado de pagar todo ahí Usted quiere que se venga Aquí con pescado que pague Si, yo iba a hartar entonces Más que ni que todo lo regalaba Que pervergón